Les cuento que las autoridades en El Salvador han entregado un balance sobre el estado de excepción que fue decretado en el país para contener la ola de asesinatos y la accionar criminal de las llamadas maras, esto a finales del mes de marzo. Iba hasta el 25 de abril, pero que fue ampliado por el Parlamento de El Salvador por 30 días más. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó ayer, doctor Fernando, que al menos 11 personas han muerto en el marco del estado de excepción, aunque no entregó detalles sobre si los fallecidos eran pandilleros o si murieron durante enfrentamientos con la fuerza pública o si en custodia de las autoridades. Pero aseguró que este dato de 11 personas es positivo, lo pongo entre comillas, y en la medida en la medida, perdónen, que las detenciones en medio del estado de excepción suman ya más de 26 mil 700, con una media de 500 detenciones al día. El ministro Salvador Dereño también explicó que entre los 18 y 30 años es el grupo etario, obviamente, que concentra el mayor porcentaje de detenciones y coincide con el rango de edades de los llamados homeboys, este es el nombre que le dan a los miembros de las pandillas o a sus colaboradores, y que mientras tanto, en el grupo de detenidos entre los 41 y 60 años es donde se encuentran ya varios de los líderes históricos de las maras. Villatoro, doctor Fernando, también aseguró que los delitos se han reducido en el país de una manera significativa, lo que demuestra que el principal problema de seguridad en El Salvador tiene que ver directamente con la actividad criminal de las pandillas. De los 15 cabecillas nacionales de la Mara Salvatrucha, que es la más grande del país, seis ya han sido detenidos por las autoridades. Además, han dado fuertes golpes a la financiación de esta pandilla y también al flujo de drogas que mueven. A simple vista, doctor Fernando de Mar, se ve un balance muy positivo contra el crimen en El Salvador. Sin embargo, el portal de noticias argentino Infobae ha informado que cinco organizaciones no gubernamentales salvadoreñas han reportado al menos 338 denuncias de violaciones de derechos humanos durante el primer mes bajo este estado de excepción. Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado su preocupación por la imposición de este estado de excepción en el país centroamericano y la ONG Amnistía Internacional. También ha dicho que esto ha creado una tormenta perfecta para la violación de derechos humanos y agrega que la sociedad civil y también familias de personas detenidas han informado de detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública. Doctor Fernando, sin embargo, el presidente Nayib Bukele ya ha respondido a estas organizaciones diciendo que defienden a los pandilleros y que por eso tienen este tipo de observaciones. Recordemos que al declarar el estado de excepción, el gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías y facilitar el despliegue de los militares y las policías en las calles y especialmente en los municipios donde han ocurrido homicidios. Como dicen algunos dirigentes salvadoreños, doctor Fernando, se está combatiendo la inseguridad, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Quiere decir que no paguemos el precio. Bueno, entonces entreguemosle las maras del país. Es que la alternativa no es otra. ¿A qué costo? Pues ojalá no hubiera ninguno. Ojalá no hubiera que pagar ningún precio por restablecer el orden. Esa es la pregunta que nos hacemos. Si hay que defender o no hay que defender los derechos de la ciudadanía y para evitar el costo hay que entregarle definitivamente el país a los cocaleros. Mire usted que al final habló de la financiación que tienen estos bandidos y la financiación como proviene de las drogas. La cocaína también manda en El Salvador o quiere mandar en El Salvador. Las truchas, las maras, perdón, salvatruchas. La mara salvatrucha es también una organización cocalera. Tengámoslo presente. Y esa coca viene de Colombia. ¡Qué horror! Bueno, en eso estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!